Dudamel apoyó a Amores después de su gravísimo error ante Envigado Rafael Dudamel, la cantera de la filosofía del Deportivo Cali Hola, sean bienvenidos a esta Deportali News Bueno, empezamos con una noticia que dice Si Dudamel apoyó de Amores tras el error ante Envigado Guillermo ha tenido partidos espectaculares Y sencillamente demostró ser un ser humano Deportivo Cali, roto 2, 1 envigado Envigado, en condición de existante en el Estadio Poli Deportivo de Sur, se acerca a los 8 La prensa Rafael Dudamel mostró con Guillermo Amores Y expresó su apoyo público Para que el arquero, quien cometió error ante el equipo de Amores Termino en contra He pedido a Guillermo, quien me acompaña en la rueda de prensa En una demostración de solidaridad Apoyo absoluto a un arquero que nos ha dado garantía Que ha tenido partidos espectaculares Dejó y sencillamente demostró que ser un ser humano, comentó Dudamel Además, el DT aseguró que el arquero recibió el apoyo Y toda institución recibió todo el apoyo El equipo, el cuerpo técnico y los diferentes gestos de apoyo incondicional No será ni la primera en la última vez Todos en ese puesto hemos sufrido esto Me gustó como el equipo apoyó y como encontraron en el carácter para recomponerse Después de 8 años y 4 meses Deportivo Cali venció envigado en condición de visitante Pues bueno gente, pues sí, yo sé que también tenía que uno que no solo apoyara a Guillermo Porque sí, fue el error, pero es que también Teófilo porque dio el pase También Teófilo tenía entre ellos que había que apoyarlos Porque si el Cali se unía moralmente, pues posiblemente lo ha perdido el partido Pero no, menos mal, como Dudameles es actualmente técnico Pero fue arquero, le partió Cali y fue arquero Sabe un poco más, sabe cómo llegarle al arquero Entonces, es un punto más plus a favor de Guillermo Amores Que tiene un técnico que fue antes arquero Así que pues, por ese lado no se preocupó Y pues sí, un error lo comiente cualquiera Puede cometer una final o puede cometer donde sea Cualquiera lo comete, eso no paga nada Eso es borrón y contanuda y para adelante Para adelante, y por eso fue que el Cali cambió de chiquito El segundo tiempo y gracias a los goles de José Caldera y Kimmelas Con Cali pudo derrotar a Envigado después de 8 años y 4 meses En el Polideportivo Sur de la ciudad de Envigado Se trae los 3 puntos para casa aquí Pues cerca cada vez más a los 8 Bueno, y para cerrar con las noticias Si Rafael Dudamel, la cantera, la filosofía del trabajo del club El técnico, el Deporto, Cali habló en rueda de prensa Luego la victoria conseguida en Envigado En las fechas de Liga de Play Rafael Dudamel se refirió al trámite del juego Y cambió el Teófilo Gutiérrez desperdiciando Desperdiciamos 45 minutos Regalamos un poco de intensidad Para el segundo tiempo, poco de intensidad Para el segundo fuimos más precisos Y el equipo pudo funcionar mejor Teo había tenido un buen desgaste Y no buena participación en el partido Decidimos pasarte a un 5-4-1 Porque todavía la fuerza en Envigado era ofensiva Sobre los avandes que ha tenido desde su arriba El club manifestó Desde mi llegada He tratado de curir la mayor cantidad de detalles posibles Elevar el nivel de autoestima al equipo Y eso nos ha permitido tener más demostraciones Para ir por más en cada juego Además explicó el tema de los jugadores juveniles En la cantera para mí es más importante Porque además es la filosofía De trago el club Yo he llegado sobre la marcha Y me he encontrado con esta grata sorpresa De poder seguir Potenciando jugadores jóvenes Muy talentosos Por último habló sobre la salida Harold Presion En el primer tiempo Bueno, sí, situación de Harold Presion Buscamos que llegue sano Para el partido el miércoles Que le estaba costando un poco En su tobillo Tenerte sobre el marco 45 minutos Pensamos que era suficiente Pues bueno, gente Estas fueron las palabras de Alfredo Y también en la rueda de prensa Que dijo que Pondera la filosofía del club Que es canterano siempre en el equipo Y pues también habló de lo de Guillermo Amores También habló de lo de Harold Presion Que Harold Presion Todavía está poco a poco Cogiendo nivel Y por lo que le tener A punto al 100% Para enfrentar al Atlético Nacional Pues por las semifinales De la Copa V Y también pues También recalcó a Alfredo Que este es su segunda victoria Consecutiva En su tercer partido Que no pierde Desde que arribó Si contamos en el de la Copa Serían cuatro Pero en lija son tres Desde que arribó El Deportivo Cali Que solo registra una derrota Contra América En el Clásico Un empate contra Medell Y contra Toliman Y dos victorias Uno con peregrina de local Y un embigado de visitante Así que pues Para alcanzar Siga por 60 Y se mantenga así bien Así clasificar a los 8 A la recta final Y poder disputar Por ese gran título Que se lo merece La luchada del Deportivo Cali Bueno gente pues Y hacemos a mente Muy bien Al final de la noticia Me dejó siempre De la like Comenta Suscripción Me siguen También En las redes sociales Como siempre Te lo dejo acá En la parte de la descripción Si no olvide Como siempre De darle a la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando yo esté subiendo Un video nuevo Yo me despido Adiós